Esperando que lleguen los reyes malos ¡Buen provecho! Bueno, pues vámonos rapidito Vámonos rapidito, vamos a iniciar este programa Aquí en La Racona, Puebla Dice, saludos para domingo El domingo una gran sorpresa, dice, para chulos del alto Bueno, pues todos los chulos del alto, bienvenidos a LaRacona.com ¡Vamos a iniciar! Vamos a iniciar este programa con la música de los noventa Se llama La Chica, La Chica Resueña Aquí iniciamos Solo, buena música Bienvenidos, buenas tardes La Racona, Puebla Y dice, dice Así iniciamos Saludos especiales Para Jessy Para Jessy Cruz Saludos Sabresa Uno, dos y tres Carrizoña Doble R La reina Fármacos 12 Hoy en La Racona, Puebla Saludos La reina, la dueña Siempre con quien La rinda Chica Resueña Eres tú mi amor La reina Saludos para la gente de Zacateco Chica Las Jala Eres tú mi amor La reina La dueña de mi corazón Ahí está para Kichiricha Puma Huicho Ritmo de tambores ¿Quién es el sabor? Dice Ahí va Yo soy Darío Y aquí mi top Se murió Mira que sabor Para carnicería ser Ahí está para Oscar y Yavir La chica Resueña Sabrosa Se viste muy coqueta Camina por las Tema especiales Dos y miradas Recibe esa paz Para Marisela Una niña Eso lo dice mi compadrito J.Q. Concienes tu amor Ya llega Para Marisela Con mucho amor Carita de amor Amor, 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 amor Caramelo Con risa encantadora Me hace suspirar Amarte si quisiera Toda la gente de Colombia Las fuentes ya De mi cariño Va a darte muy feliz Saludos para los Yankees Toda la gente de Colombia Rola San Salvador Para la gordita de Tololoche Para Yasmín En la pequeña En la dueña de mi corazón En la dueña de mi corazón En la dueña de mi corazón Saludos para el famosísimo Chiquillo El Morro Mayor Todos los Morros Locos De San Bartolos De San Bartolos Totitlán Y Carrifein Y la huacan Toluquita la Bella Ya la dueña de Ya presentes siempre con sonido ¿Quién? Y dueña de ti La reina de la dueña de Gracias, gracias Hola gente de Toluquita la Bella Ya presentes aquí en la racona Bueno pues hoy estamos iniciando Un programa súper especial Este programa se lo queremos dedicar A toda la gente conocedora De la música de los 90 Hoy nos vamos a dedicar A tocar pura música De los 90 Salsas Cumbias Y lo que nos olvida Bueno pues para la gente Que ya se está conectando en el chat Ahí para la gente de Toluquita la Bella Para todos los de San Bartolo Oztotitlán Isla Huacan Toluca Bueno todos para ellos Un saludo súper especial A toda la gente que ya se está conectando Buenas tardes Buen provecho Bueno pues vámonos rapidito Vamos a poner Vamos a bailar una canción Súper especial Hoy se lo quiero dedicar Para Isabel Para Chuchín Y Jime Que siempre nos siguen a través de la racona Solo Huele a música 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 Tema especial hoy para la gente de Colonia Las Fuentes Isabel Chuchín Y Jime La música salsa hoy Saludos para Q Saludos para la hermosa Talibana Wow Eso lo dice el Q Sabroso La música salsa Con sentimiento y sabor Y dice No me vengas a decir que ella es culpable Que su modo de pensar es muy variable Que a diario te molesta justo y sin razón Que tú eres un señor muy respetable Que con ella siempre ha sido muy amable Que tú eres amoroso, responsable y fiel Deja ya de decir Saludos para la banda de antaño Que radica en la Unión Americana Internacionales XMV7 Tehuacán Puebla La Unión Americana Internacionales Y tú le pagas a ella con la traición XMV7 Tehuacán Puebla Toda la gente de Tehuacán Bienvenidos Límpiate bien La boca Decírtela a ver Toda la gente del DEFE Límpiate bien La boca No tiene corazón Tienes alma de hermosa Toda la gente del DEFE en especial La boca No dígame La gente de San Felipe de Jesús Mi compadre Sabroso Y la rumba La música salsa Mira que el sabor Toda la gente de No me vengas a decir Que ella es culpable Esos chulos del alto Pensar es Mis hijados Que a diario te molesta Justo y sin razón Que tú eres un señor Muy respetable Que con ella siempre Ha sido muy amable Que tú eres amoroso Responsable Y fiel Deja ya Deja ya De decir Tantas mentiras No te voy A creer Como dice Lo que tú digas Hoy para Isabel Mi ilusión Para Chuchín Que te amaba con él Y para Quime Mentiroso Hablador Y tú le pagaste ya Siempre contigo Mayín Pinchete bien Gracias, gracias Amárrate esa lengua Viperina y loca Pinchete bien La boca Respeta a tu mujer Que como ella no hay otra Pinchete bien La boca Decirte la verdad Que es lo que a mí me toca Pinchete bien Para sonidos Aitor Respetala Mi compadrito Saludos para ti compadrito Estuviste mandando saludos Hace ocho días Música con sabor Quédate callado Y líquete la boca No tienes corazón Tienes alma de roca Quédate callado Y líquete la boca Amárrate esa lengua Viperina y loca Quédate callado Y líquete la boca Quieres la música Amala Se llama calla Y líquete la boca Así se llama La música salsa De mi compadrito JQ Bueno pues nada más Hasta igual de la música salsa Hoy que traemos de aquí Con mi compadrito JQ Ya que apenas hace dos días Estaba chilla y chilla Mi compadrito Porque se le descompuso Su computadora Bueno pues ahí estaba Hasta sonriente Mi compadrito Ya que si le pudieron Rescatar todos sus archivos Música Pero si les contaba Que estaba con sus lágrimas De cocodrilo Música 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 Bueno pues también Queremos saludar A mi compadrito Que estuvo con nosotros Allá en el salón Bailongo Mi compadrito Calirrumba De Paco Martínez Saludos compadrito Música Música Bueno pues vámonos rapidito Vámonos con otro tema Para que se la sigan pasando Súper especial Allá en casita Vamos a bailar Vamos a disfrutar El tema que se llama Y se titula Música 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 Y este tema Cómo me gusta Cómo me hace recordar Paso Nacional Clachichuca Puebla Así dice Para mi compadrito Caluda Hasta Salzar Hasta Clachichuca Puebla Y para todas las muchachas lindas Música Rico el tema Música Sabroso Música Y dice Música Saludos a la celería de la fama Música Ahí está para mi compadrito JJ Lucy Música Ahí está para el gordo Choco Ese soy Música Muchachita del oriente Muñequita de mi amor Así se llama Te sonriente Tú vienes a bailar Muchachita Saludos para el cómico Miquita Y es en el whatsapp Saludos Te sonriente Tú vienes a bailar Se llama la muchachita del oriente Sabroso Sabroso Y dice Dice Saludos para el sapo Ese J.J.J.U. que amenaza a regresar Y dice Y dice Toda la gente de De la unión americana XMV7 De Guacán, Puebla Saludos Siempre sonriente Tú vienes a bailar Ajá Chichitas del oriente Así se llama Muñequita de mi amor ¿Cómo se llama? Siempre sonriente Tú vienes a bailar Saludos para César Para César Méndez Saludos La rumba Solo Buena música 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 Y vuelve la cumbia Al Japón Y dice Y dice Y dice Bondi Navitano Saludos Toda la gente que nos Manda mensajes de voz No sale Puro mensaje por escrito Ni imágenes Siempre sonriente Tú vienes a bailar No se les olvide Chichitas del oriente Pura escritura Chichitas del amor Siempre sonriente Tú vienes a bailar Y dice Y dice Pura escritura Pura escritura Y dice Pura escritura Y dice Es que es el sabor Y dice La rumba Bueno pues nada más Salgo de la música de los 90 La muchachita del oliente Bueno pues vamos a continuar Que cumbia Que cumbia la neblina Híjole que bonitos temas hoy Bueno pues no se les olvide Que estamos transmitiendo hoy A través de la racona puebla.com La presencia de mi compadrito JQ Más conocido como el lágrimas de cocodrilo Así es Para toda la gente que nos acompaña Para la Chabelam Que ya se encuentra ahí en el chat Saludos para Pedro Yo te estreché Para Fantasma Masters Ya nos acompaña en el chat Sé que te amaré Bueno pues para toda la gente de Colonia 3 de Mayo Para el sonido Mr. Congo Mi compadrito Toño Lezama Saluditos compadritos a la Colonia 3 de Mayo Y nuestro bien Bueno pues vamos a continuar Vamos a bailar otro termita super especial Hoy queremos dedicar a mi gran amiga Marisela De parte de mi compadrito JQ Vamos a bailar allí en casita Que se abre la rueda virtual Saludos para el camarón Y el güero gordo Soy su nieto El güero gordo Siempre con quien Sabroso, sabroso Hola gente de Colonia Las Fuentes Soy Como dice, como dice La música de los 90 Sabrosa Para sonido y amare A Saclachichuca, Puebla Mi compadrito Martín Flores Salud especial Para sonido el rumberito Para Elio Blas Que solo dice mi compadrito JQ Mira que sabor Ahí está para Q Que buena rola dice Y dice, dice Para Q De parte de sonido La rumba de Puebla A la gente de Toluquita La Bella La presenta en el show Y dice Ritmo de tambores Y dice Ahí está para la Tortuguita Para el pollo Aferrado Máser Y dice, dice Para el pollo El aferrado Máser Y la Tortuguita Sabroso Saludos para los famosos Rosetes Ahí está para Cachiperret Y el peludo Y el peludo Ahí está para las niñas Crecí Toda la gente de Islahuaca Puebla México Todos los días Crazy Toda la gente de la popular Para el barrio Siempre cómico Siempre cómico Siempre cómico Toda la gente de la popolanda De la popocha Bienvenidos Saludos para la pelícano Y ya sé que los pescados Vamos a hacer los pescados asados La pelícano Y el chocomil Siempre contigo, manchín Agonizados Bueno, pues nada más Hasta ahí algo de la música Algo de la música de los 90 Hoy de parte de mi compadrito Bueno, pues para toda la gente Que ya se empieza a conectar Ahí en el WhatsApp Ahí en el chat Bienvenidos Bienvenidas hoy Bueno, pues vamos a continuar Vamos a saludar a toda la gente De La Magocha Que nos hizo el favor De acompañarnos allá En el Salón Bailongo Con mi compadrito El Zapo Yess También queremos saludar A mi compadrito Calirruma Que nos echó la mano ese día También Un saludito compadrito Y ya estás agregado En el Face Bueno, pues vamos a seguir Vamos a continuar en este programa Vamos a bailar Vamos a disfrutar Algo de la música sabrosa Algo de lo que a mí me gusta La música con sabor Sentimiento y mensaje Vamos a bailar Vamos a bailar Algo de la música salsa Que se llama Y se titula Tú, tú, tú Como yo Y dice Así se llama Nos llegamos de ternura Y alegría Mira que sabor Se llama tú como yo Y agados de emociones Risas, llantos Para el cómico Y su amor Rupita Su amor Rupita Amor, 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 amor Y su pequeña Evelyn Con la gente de la popular Para Barry Baira Amor Para Monse, cómico Lupita Evelyn Y Víctor Gracias por acompañarnos La gente de la popular Saludos Es mejor contarte entonces Que aprendiéramos lecciones Hasta que un día por fin llegó El olvido Se llama tú como yo Y nuestros sueños se cumplieron Y el orgullo lo dejó Saludos para Flora Que dáramos de nuevo Para Ala Cariño Y soy La Cernada Hasta Colombia Las huertas Un amor que no llenó Amor, 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 amor Y nada nos quedamos Ahí sobramos El famoso Kike Y el Kike 2 Para Miguel La familia Martínez Y dice Música con sabor Algo de lo que a mí me gusta Saludos No te atreves Y mi compadrita J.Cug Bien lo sé A buscarme y decir Que no me olvidas Y aunque te mueras de amor Tú no puedes permitir Que me entere que me amas Toda la gente de Canoa Bienvenida y bienvenida A jugar con el amor Saludos para toda la banda de Tehuacán Luego niña XMV7 Yo sé que a ti mujer Eiza para voz crazy No estaría a saber Ángeles Apocalipsis Quiero como ayer Primas Forever Hola gente de Tehuacán XMV7 Voz Crazy Sabloso 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 De Amalucan De Amalucan Toda la gente de Amalucan Yarni Chirre Saludos para publicidad Estoros Organización Cali Bueno pues nada más Hasta ahí algo de la música Algo de la música de los 90 De hoy de parte de mi compadrito J.K. Bueno pues hoy queremos saludar También a mi compadrito Sonido Martínez Jr Que el 12 de diciembre También estuvo allá En Colonia Las Fuentes Con mi compadrito JJ Lucy Gracias Sonido Martínez Jr También a mi compadrito Sonido Elegido Ella estuvo también En Colonia Las Fuentes Saludos Dijiste Dijiste Que el metálogo Bueno pues vamos a continuar hoy Vamos a continuar hoy Estos temas se los queremos dedicar A Cererías de la Fama Hoy para la señora Lucía Para la señora Isabel Y la gordita de Tololoche Este tema se lo quiero dedicar A las señoras de la Cerería La Fama Que se pongan a bailar Y la señora Lucía A mover las cucharas Allá en las ollas Sabroso Y dice Ahí se para toda la gente De la delegación Álvaro Obregón Distrito Federal Con tu cara Con tu cara En peligro de muerte Ahí se para las aguas Puerta Grande Tacubaya Y el barrio norte Allá en Arracona Con un sonido ¿Quién? Y se vive En la suya Gracias, gracias Lo rey Toda la delegación Álvaro Obregón Bienvenidos Bienvenidos Bienvenidas Hoy La racona Puebla Siempre contigo, Mayim Saludos para el club Te abrazo con tu lengua Que es de fuego Ya sabes que me tienes Cuando te pierdas Ya sabes que me Hola, gente de Colonia, 3 de mayo Ahora me suena un promedio Mi compadrito Mr. Congo, gracias Me gusta tu infierno Se llama la cumbia de Alberto Vázquez Echa más leña el juego Que es abrazado Y aún estás dentro de mí Me hace sudar Me hace volver más Si volviera No se repetiría ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Me quemas con la punta de tus dedos Las manos hacen llagas en mi piel Me abrazo con tu lengua Que es de fuego Me hace creerlo, no lo ves Que tú ya sabes que me tienes Cuando te pierdas Saludos para el manitas Ya sabes que me entra Has conocido como el fresa Para mi compadre el choco El manitas Me haces tanto bien ¿Qué cosa? Me haces tanto bien ¿Qué cosa? Me haces tanto bien Me haces tanto bien Enseñame a matar tu cremallera Ya sabes dónde voy ¿Quieres el sabor? Me ha pasado la frontera Arrancando el rumbo Y dice Ya sabes que te pido Más malera Y me pido martinero Ya sabes cómo mantener la guerra Ya sabes cómo sabe ya mi piel Que tú me quemas con la punta de tus dedos Las manos en tu piel Me quemas con tu lengua Saludos para Lupita Eso lo dice el cómico Ya sabes que me tienes Me haces tanto bien Me haces tanto bien Me haces tanto bien Me haces tanto bien Y dice Y dice Y dice Agondizoso Solo Buena música 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 Azúcar mami Bueno pues hoy vamos a continuar Música Bueno pues no Antes que nada Agradecer también A mi compadrito Sonido Guahuancón Música Ya que también Nos estuvo acompañando El 11 de diciembre Allá en Colonia Las Fuentes Música Mi compadrito Horacio Música También un saludo especial Para Sonido La Habana Que también nos estuvo Acompañando Allá en Colonia Las Fuentes Bueno pues un saludo Para ellos A mi que nos acompañaron Allá en la Colonia Las Fuentes El 11 de diciembre Muchas gracias También para la Hermosa Talibana Que también nos acompañó Allá en Colonia Las Fuentes Que estuvo con nosotros Música Bueno pues vamos a continuar Este tema Se lo quiero dedicar A mi compadrito Rivas A mi compadrito Rivas Hasta allá Hasta no pa' Lucan Hasta no pa' Cumbias 104 Sonideros Vamos a bailar Desde el momento Y dice Y dice Y dice Y dice Y dice Y dice Esto hay que soñar Soñar y soñar contigo Porque al saber que ya no estás Porque al saber que ya no estás Empezarás a preguntar Y quien sabe cuántas cuentas a la tierra Va a llorar Yo de la manera inventarme De alguna forma te añade Algo de la música que nos solicitaron Para la señora Isabel Para Chuchín Para Jime Sabroso, sabroso Saludos para sonido Como él Soñar con Colombiano DJ Y todo su estado De Chichil Malhuacán Después de soñar Soñar y soñar contigo Es ir al cielo Y no bajar Eso lo dice el Tete De Chichil De Chichil De Chichil De Chichil Toda la gente de Chichil De Chichil De Chichil De Chichil De Chichil Y el cojuro De mirar Sonido como a él Colombiano Y tu Flavio Y DJ Yacom Yo besa Saludos Después de soñar contigo Después de soñar contigo Algo de la música De los noventa Y dice Que el cielo Estaba cerca De los noventa Que me toman por sorpresa Y eso eres tú La super De el cielo Estaba cerca Algo de la música Sabrosa Toda la gente Del Distrito Federal Bienvenidos Bienvenidas Toda la gente De Chimanguacá La gente De Álvaro Bregó Bienvenidos Sabonesa Se va Bueno pues nada más Algo de la música Salsa que tenemos Para ustedes Aquí en la Recona Puebla Bueno pues también Un saludo Super especial Hoy para mi compadrito Sonido de Monedor Armando Armando Flores Y toda la Dinastía Flores Hasta San Pablito Del Monte Tlaxcala Hola gente De Tlaxcala Bienvenidos Bienvenidas hoy Bueno pues vamos a seguir adelante Vamos a seguir adelante Ya que el tiempo nos está comiendo Se está yendo bien rapidito Hoy para toda la gente De Chimanguacán Bienvenidos Para todo el staff De sonido Cobae Colombiano Bienvenidos hoy Bueno pues vámonos rapidito Vamos a bailar un temito Vamos a disfrutar Allí en casita Se llama y se titula La Cumbia San Martín Sabroso Y dice Sabroso 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 Se llama La Cumbia San Martín Toda la gente Del DF Siempre contigo Mayín Sonido Sonido La Rumba La Rumba Toda la gente Del Distrito Federal Ahí está Ahí está para el Diablo El Paquiao Ahí está para el Héctor Toda la banda De la Loba De la Loba Primera Lo dice El Tete de Chimanguacán Y dice Dice Ese Diablito Y el Paquiao Y el Héctor Rimo Rimo De Tambor Y dice Sabroso Se llama La Cumbia San Martín Con la gente De Tlaxcala Juntanos Como Nos complacemos Como no Toda la gente De Tlaxcala Que tiene Las cumbias Huepa Juntanos Complacemos Como no Saludos Saludos Para Carnicería Series Ahí está Para Pilar Ahora La Comisión Organizadora Ahí está Para Paco Bofe Toda la banda MB Colonia Las Fuentes Siempre contigo Valle Gracias Y dice Saludos Compadrito Sonido Sensación Cartagena El ingeniero Sonido Sensación Cartagena Ya no se reportó Conmigo El Sensación Cartagena Saludos Todos los sabrosos Nenes Lobos de la 5 de Mayo Saludos Todos los sabrosos Nenes Bienvenidos hoy Somos para La Familia Cervantes De Santa Cruz Acuahuigla Desde San Felipe De Jesús Bueno pues nada más Hasta algo de la música Que se llamó En ese título La Cumbia San Martín Bueno pues vámonos rapidito Ya nos estamos despidiendo Bueno pues no antes Recordarles una disculpa Ya que hace 8 días No estuvimos aquí en el programa Ya que tuvimos un pequeño Pequeño problemita Allá en la cabina De mi compadrito Horacio No hubo programación Bueno pues para toda la familia Cervantes de Santa De Santa Cruz De San Felipe De Jesús Bueno pues ya nos estamos despidiendo No se les olvide Nos vemos de aquí 8 días Martes Con un invitado súper especial Esperemos que sí llegue Vamos los martes De 5 a 6 Sonido La Rumba JQ Bueno pues hoy queremos mandar un saludo Para la ingeniera Hoy la ingeniera que tenemos Allí en cabina Aproximadamente unos 5 o 6 años O 7 más o menos Ya muy Ya dirige el programa 10 añitos Ya maneja el programa De la racona Para que vean A los burros como yo Bueno pues vámonos rapidito Vamos a poner Vamos a dedicarles A toda la gente de Tlaxcala El tema que se llama Y se titula Vamos a ver la música Huepa Para toda la gente de Tlaxcala Como dijera mi compadrito Vamos con las manos arriba Yep 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 Toda la doble R 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 doble R son cinco veces R sabroso ¿cómo se llama? así se llama saludos para el Cali sensación cartagena las cumbias UEFA sabrosas ya nos estamos despidiendo no se les olvide todos los martes de cinco a seis aquí en la rejona Puebla sabrosos así se llama ¿cómo se llama? para sonidos hay para producciones Trinidad hasta Cuyoaco para producciones Trinidad mis compadritos Ritmo de Topo toda la doble R Farmacos 12 bienvenidos hoy a la racona Puebla sonido a la rumba saludos para toda la banda de Teguacán Ángeles Apocalipsis Primas Forever ¿cómo se llama? así se llama ay, baila mi cumbia cumbia dorada ya nos estamos despidiendo saludos para la princesa Yasmín eso lo dice el famoso Randy amor, amor, fantasma listo para la princesa Yasmín agonización bueno pues nada más hasta ahí para complacer a la gente de Tlaxcalita la Bella algo de la música de los huepas Bueno pues no se les olvide los esperamos todos los martes de 5 a 6 nos vemos hasta la próxima 37 grados son caramba La racona Puebla y sus estrellas te desean una feliz navidad y un próspero año dos mil dieciséis Campana sobre campana y doble campana una asomate a la ventana